Jorge Garcés y Germán Santos en Miami Si un día pudiera yo entregar el mundo a tus pies No lo dudaría mujer, todo te diera Bajaría la luna y el sol para que alumbre nuestro amor Y lo que por ti siento hoy, nunca oscurezca Por tu amor en lo más profundo del mar Donde no han podido llegar Yo iré a buscarte con loca pasión Porque me estoy muriendo por tu amor Y un beso tuyo sería lo mejor Que le pueda ocurrir a mi vida infeliz Con un beso curarías mi dolor Inténtalo y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo llevo mucho tiempo amándote Se puede ver en tus ojos que algo sientes por mí Decídete, deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Y en otros brazos nunca me verán Si no me falla el corazón Cuando esté viejito te mostraré Y así como hoy te quiero, te querré Pasan los años y jamás mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Wendy Joana Y ser hijo David Cárdenas ¡Hey hombre! Sentimiento para Joan y Dayana Pino Nada puedo hacer yo Por alguien que espera de mí Lo mismo que espero de ti Me da tristeza No le puedo corresponder Porque solo en ti puedo ver Lo que anhelo y lo que soñé Una princesa Déjame ser tu rey Tu príncipe azul El dueño de tu juventud Un castillo tallado en un rubí Eso es lo que yo tengo para ti El día que tú te quieras decidir Te daré lo que no has soñado Mi amor A un mundo mágico te llevaré Decídete Decídete Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Se puede ver En tus ojos que algo sientes por mí Decídete Deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Y en otros brazos nunca me verán Si no me falla el corazón Cuando esté viejito te mostraré Que así como hoy te quiero Te querré Pasan los años y jamás mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Se puede ver En tus ojos que algo sientes por mí Decídete Deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Toda la vida te voy a adorar